Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Queridos hermanos, hoy les pido una disculpa por este fin de semana porque en estas grabaciones de este fin de semana pues ha habido aire, ha habido ruidos, ha habido diferentes cosas que a veces no son agradables al oído. Lo que pasa es que ando, salí por el fin de semana fuera de mi casa y se me ha hecho pues difícil encontrar un lugar apropiado para hacer la grabación. Pero bueno, una disculpa por eso y seguimos. Primera lectura. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 en adelante. Hoy estamos a 26 de agosto 2024. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios, Padre y de Jesucristo el Señor. A la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso, nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleva a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así, glorificarán a nuestro Dios y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Señor, Jesucristo el Señor. Salmo 95 Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor porque Él es grande Más digno de alabanza Y más tremendo Que todos los dioses paganos Que ni existen Porque los falsos dioses son apariencia Ha sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Aleluya Mis ovejas escuchan mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Aleluya Evangelio Mateo 23 Versículo 13 Al 22 Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque les cierran a los hombres El reino de los cielos Ni entran ustedes Ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que recorren mar y tierra Para ganar un adepto Y cuando lo consiguen Lo hacen todavía más digno De condenación Que ustedes mismos Hay de ustedes guías ciegos Que enseñan que jurar por el templo No obliga Pero que jurar por el oro del templo Si obliga Insensatos y ciegos Que es más importante El oro O el templo Que santifica al oro También enseñan ustedes Que jurar por el altar No obliga Ciegos Que es más importante La ofrenda O el altar Que santifica A la ofrenda Quien jura Quien jura pues Por el altar Jura por él Y por todo lo que está Sobre él Quien jura por el templo Jura por él Y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado En él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que Cristo Se ha glorificado Por siempre Hermanos Me gusta mucho La primera lectura Donde nos está hablando De la constancia Nos está hablando De ser perseverantes En medio de las pruebas De las dificultades De las persecuciones Porque dice Algo importante Dice Debemos dar gracias A Dios En todo momento Como es justo Por lo mucho Que van prosperando Ustedes En la fe Y por el amor Que cada uno Tiene a los otros Es cada vez mayor Aquí nos dice Que los tesalonicenses Van aumentando En la fe Y que su amor Por los demás Va incrementando Hagámonos una pregunta Tú y yo Mi fe Sigue aumentando O mi fe Va hacia atrás Mi amor Por el prójimo Sigue aumentando Tolero más A los demás Perdono más Trato de olvidar Las cosas O será que Me enojo más Será que Me encolerizo más Será que Perdono menos Que antes ¿Cómo estará Mi vida Estará mi vida Como La de los Tesalonicenses Que ellos Iban En general Iban aumentando En fe Y iban aumentando En amor a Dios Y al prójimo O será que Estoy en una etapa De mi vida En la que Tal vez Estoy estancado Y estas son Son solamente Preguntas Que cada uno De nosotros Nos debemos De hacer Tal vez Algunos Estemos estancados Incluyéndome A mí Tal vez Algunos Sentimos Que estamos Aumentando Estamos Creciendo Espiritualmente Estamos Aprendiendo Estamos Leyendo más La Biblia Estamos Haciendo más Oración Estamos Nutriéndonos De predicaciones Buenas Predicaciones Buenos Predicadores Estamos Tratando De rezar El rosario Más Seguido Estamos Tratando De ir A la misa Más Seguido De Estamos Tratando De cumplir Los mandamientos Estamos Yendo a la Confesión O será Que voy Para atrás Cómo Estará Mi vida Pero aquí Pablo Les dice A los Tesalonicenses Que ellos Van Aumentando Ellos Van Creciendo Obviamente Está Hablando En general No Está Hablando A una Persona Individualmente Está Hablando En general Y sabemos Que cuando Se habla En general Pues Hay un Un poco De todo Hay unos Que van Aumentando Hay otros Que no Hay otros Que están Estancados Dice Así Por eso Nos mostramos Orgullosos De ustedes Ante las Comunidades Cristianas De Dios Y de la Constancia Y de la Fe Que ustedes Tienen En todas Las persecuciones Y Tribulaciones Que están Sufriendo Entonces Dice Nos Estamos Orgullosos De la Constancia Que tienen En las Persecuciones Y Tribulaciones Que están Sufriendo Y Esas Pueden Ser Persecuciones Individuales Por ejemplo Si alguien Perdió El Trabajo Pues Está Pasando Una Tribulación Personal Si alguien Está Pasando Una Enfermedad Está Pasando Una Tribulación Personal Si alguien Está Teniendo Problemas Matrimoniales Son Persecuciones Individuales Etcétera Ya Si estamos Hablando A nivel Parroquial Por ejemplo Si en Nuestra Parroquia En nuestra Comunidad Donde Asistimos Llega Un sacerdote Duro Y Tal vez Toda la Comunidad Se siente Que El sacerdote Les está Dando duro A toda la Comunidad A todas Las personas Que van A esa Iglesia Tal vez Toda esa Comunidad Toda esa Iglesia Esa Parroquia Está Siendo Sometida Por el Fuego Está Siendo Sometida A la Persecución Está Siendo Sometida A Por el Horno Está Siendo Purificada Entonces ¿Cómo Estará Nuestra Vida? ¿Cómo Está Tu Vida Parroquial? ¿Cómo Está La Iglesia En la Que Asist Tal Tienes Un Buen Sacerdote Que Apoya Todos Los Ministerios Apoya Los Grupos Apoya Los Retiros Apoya Las Actividades Que Le Presentas Al Padre Y El Padre Está Muy Abierto A La Evangelización Está Muy Abierto A Todo Lo Que Se Lleva A Cabo Ahí Pero A veces Nos Tocan Sacerdotes Un Poco Más Difíciles Que Nos Dicen No Esto Va a Ser Así Va a Ser Ahora En Adelante De Esta Otra Manera Como Yo Digo Y Que Lo Que Nos Debemos De Hacer Ahí Hermanos Es Ser Obedientes Siempre Debemos Ser Obedientes A Nuestro Sacerdote Porque Debemos De Ver A Nuestro Sacerdote Como Como Un Enviado De Cristo Y Si Nos Somos Obedientes Al Sacerdote Estamos Siendo Obedientes A Dios Y Dios Ahí Se Va A Manifestar Hermanos Aunque Tú Digas Pero Yo Quiero Hacer Esto Y El Padre No Me Deja Yo Quiero Hacer Aquello Y El Padre No Me Da Permiso No Te Preocupes Tú Si Estás Siendo Obediente Al Sacerdote A Dios Le Gusta Más Eso Que Si Tú Hicieras Aquello Que Tú Quisieras Hacer En Desobediencia La Obediencia Está Primero Que Cualquier Otra Obra Entonces Si Hacemos Mucho O Si Hacemos Poco Pero Si Es En Obediencia Es A Dios Si Hacemos Algo En Desobediencia A Nuestro Sacerdote Entonces Es Eso Hermanos Le Desagrada A Dios Es Mejor Que Ni Lo Hagamos Estamos Perdiendo Nuestro Tiempo Haciendo Cosas En Desobediencia Aunque Diga Uno Es Que Es Una Obra Buena Es Que Es Algo Bueno Si Pero Si Estamos En Desobediencia Eso Le Desagrada A Dios Mejor Para Y Deja De hacerlo Entonces Volviendo A Las Tribulaciones A Las Persecuciones A veces Podemos Ser Perseguidos Por Alguien De Nuestra Propia Familia Podemos Ser Perseguidos Tal Tal Vez Por Alguien Que Es Protestante En Nuestro Trabajo En Nuestra Familia Alguien Es Protestante Y Siempre Está Ahí Tratando De Convertirnos A Su Iglesia O Tal 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 En Contra De La Iglesia Católica Yo No Sé Cada Quien Está Pasando Una Necesidad Diferente Una Tribulación Diferente Pero Que Dice Al Final Hermanos En Los Siguientes Versículos Dice Esta Es Una Prueba De Que En El Justo Juicio De Dios Serán Considerados Dignos De Su Reino Por El Cual Ahora Padecen Entonces Nos Dice Que Esta Es Una Prueba Las Los Problemas Las Persecuciones Las Enfermedades Son Pruebas De Que En El Juicio De Dios El Juicio Personal Que Tendremos Tú Y Yo Cuando Muramos Dice Serán Considerados Dignos De Su Reino Por El Cual Ahora Padecen Entonces Que Bonito Saber Que Los Sufrimientos Que Estamos Pasando En Esta Vida Si Los Sufrimos Con Paciencia Con Amor A Dios Eso Nos Hace Nos Hará Dignos Del Reino De Dios Nos Hará Dignos De Entrar Al Cielo Al Final De Nuestra Vida Así que Todo con Paciencia Todo con Perseverancia Todo con Obediencia Soportando La cruz Que Dios Nos ha Dado Personalmente A cada Uno De Nosotros Y Un Día Hermanos Tú Y yo Seremos Dignos De Entrar Al Cielo Obviamente Por La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Que Dios Los Bendiga En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Que Toda la Gloría Sea Para Nuestro Amado Jesús Espíritu Santo Te pido Que Vengas A mi Vida Y que Sople Señor Sopla Tu Espíritu Tu Poder Sopla Tu Presencia Sopla Señor Tus Dones Y Carismas Tu Valentía Sobre Mí Señor Sopla Señor Tus Virtudes Sopla Señor Todo Lo Bueno Que Tú Me Quieras Dar Para Así Poderte Servir De Una Manera Mejor Sopla Sobre Mí Espíritu Santo Sopla Sobre Mí Y Dame Vida Sopla Sobre Mí Dependo De Ti Sopla Sobre Mí Tú Eres Mi Fuerza Vuela En Este Lugar Vuela Y Desciende Aquí Vuela Aquí Cúbreme Vuela Aquí Llévame Manda Tu Fuego Manda Manda Tu Fuego Manda Tu Fuego Sobre Mí Sobre Mí Mí Sobre Mí Sobre Mí Manda Tu Fuego Sobre Mí Señor Te Necesito Me Debilito Sin Tu Presencia Manda Tu Fuego Sobre Mí Jesús Me Hace Falta Tu Energía Me Hace Falta Tu Calor Me Hace Falta Espíritu Santo Que Me Ilumines Que Me Des Sabiduría Conocimiento E Inteligencia Ven Espíritu Santo Mi Vida Mi Corazón Y Mi Alma Quiero Hacer Tu Voluntad Vuela Vuela En Este Lugar Vuela Y Desciende Aquí Vuela Aquí Cúbreme Vuela Aquí Llévame Manda Tu Fuego Manda Tu Fuego Manda Tu Fuego Sobre Mí Sobre Mí Manda Tu Fuego Máu 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 Vuela